¿Cómo va a ser la discusión, una de las más graves, de las facultades delegadas? ¿Pretenden convertir a Javier Milei a su séquito de funcionarios y no funcionarios, como Sturzenegger, como se dijo acá, que se le garantiza la impunidad porque no hay a quien reclamarle, no es funcionario público? ¿Qué es otro fantasma como Conan? ¿Qué es Sturzenegger?